Lo acompañan la Gobernadora Constitucional del Estado de Colima, Indira Pizcaíno Silva. La Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez. La Directora General del Organismo Coordinador de las Universidades Pal Bienestar, Benito Juárez García, Raquel Sosa Elícega. El Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botón Falcón. El Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas. El Coordinador Académico de la Universidad para el Bienestar, Benito Juárez García, sede de Armería, César Arias de León. La Presidenta Municipal de Armería, Diana Cepeda Figueroa. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Pueden ocupar sus lugares. Procedemos con las palabras de bienvenida de la Gobernadora Constitucional del Estado de Colima, Maestra Indira Vizcaíno Silva. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor tener entre nosotras y nosotros a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien doy la más cordial bienvenida a este bello municipio de Armería. Gracias, Presidente, por llevar a nuestro Estado en su corazón, por impulsar transformación no solo verdadera, sino profunda para Colima y para el municipio de Armería también, con una muestra tan importante como esta, generando así las bases de un bienestar que llega a la gente, que posibilita nuevos destinos y abre ventanas de oportunidades a quienes antes solo las encontraban cerradas. Cuando las muestras de reconocimiento y respaldo están acompañadas de sentimientos de amor y admiración, como los que el pueblo de Armería y el del Estado de Colima le expresan con tanta sinceridad, se puede concluir, Presidente, que le está cumpliendo al pueblo, que está haciendo un trabajo honesto, eficiente y no solo con principios y convicciones que la gente comparte, sino con resultados que la propia gente siente y vive en sus hogares. Gracias. Dije la palabra sentimientos porque es lo que sale del alma de toda esta gente, de todas y todos los colimenses para la compañía que hoy tenemos. Y digo compañía y no visita con todo cuidado, ya que nadie puede ir de visita a su propia casa y aquí, Presidente, es su casa. Gracias. Muchas gracias, de verdad, Presidente, por visitar este municipio, por venir a esta tierra que se distingue por su gente trabajadora, por ser origen de mujeres y hombres de bien, armeritenses que buscan tener acceso a mejores oportunidades, a una equidad que les permita disfrutar de un bienestar integral. Cada vez que se trata el tema de cerrar brechas entre los que tienen más y los más necesitados, de generar una verdadera equidad social, surge como referente la visión transformadora y compromiso social de nuestro Presidente. También brota como referencia específica la creación a lo largo y ancho del país de las universidades del bienestar Benito Juárez García. Desde que surgió el proyecto, miles de jóvenes de todo México, particularmente de las zonas rurales y marginadas, que anteriormente no se beneficiaban de la cobertura que brindaban las instituciones de educación superior, ahora pueden acceder a una formación académica profesional. También, así, con todo lo que significa la creación de la beca Benito Juárez, que ha permitido que jóvenes no abandonen o regresen a estudiar la preparatoria. Por eso, es que al construir estas universidades y con las becas Benito Juárez, el Gobierno de México no solamente garantiza que todas y todos los jóvenes del país tengan acceso a una oportunidad de este tipo, sino que rompe con una barrera histórica de desigualdades e inequidad, heredada por un régimen que no sólo está vencido éticamente, sino que en términos de productividad o de resultados, dejó mucho que desear. Apostarle a la educación y a eliminar la inequidad en el acceso a las oportunidades es una de las mejores decisiones que ha tomado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. En Colima, compartimos su visión del desarrollo sustentable en la educación y el combate a las desigualdades y en pro del bienestar. Entendemos la importancia de complementarnos con las acciones del Gobierno de México. Por eso, acabamos de anunciar el programa Colivecas, que otorga uniformes escolares gratuitos a los más de 118 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas del Estado, así como la entrega de mochilas y útiles escolares a los más de 80 mil niñas y niños de preescolar y primaria. Y finalmente, más de 32 mil computadoras portátiles a todos los alumnos y alumnas de secundarias públicas del Estado. Otro ejemplo de la apuesta que hacemos por la educación es el impulso que con el Gobierno de México estamos dando a la creación de la Universidad Intercultural, que abrirá sus puertas en Comala, en el ciclo que está por iniciar, y que complementa la oferta educativa para que ningún joven vea truncado sus sueños de estudiar una carrera profesional. Es significativo que en Armería, donde han existido historias de grandes carencias y dificultades económicas, se estableciera una sede de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García. La educación superior gratuita es un camino formativo que lleva a la realización profesional y personal de sus alumnos. Para muchos de ellos, puede ser la oportunidad más cercana para cambiar sus vidas y las de sus familias. Aquí en Armería y en toda nuestra colima coincidimos con usted, Presidente, y nos sentimos privilegiados por tener la oportunidad de ser parte de esta gran historia, de un cambio verdadero que se escribe con la participación de todos bajo su liderazgo político y sensibilidad como gobernante. Y cuando digo todos, es todos. Le platicaba al Presidente cómo aquí no hubiera sido posible esta universidad sin la voluntad de ejidatarios, ejidatarias y de cada uno de los padres y madres de familia que vinieron a poner su esfuerzo para que esta universidad fuera posible. Esta visión del servicio público que usted comparte en su día a día... Muchas gracias, don Vidal. Esta visión del servicio público que usted comparte en su día a día nos muestra que además de ser un político distinto, que comparte valores como la honestidad e integridad, también es un hombre de buen corazón, que siempre está del lado de las causas del pueblo. Para mí, como gobernadora y madre de familia, es un privilegio recibirlo en nuestro Estado, particularmente porque gracias a usted del paisaje de nuestro querido Estado se pinta del color de la esperanza y el bienestar. Usted, Presidente, ha mostrado que se puede dar un valor moral a la política, que los problemas se enfrentan con compromiso y honestidad y no con pretextos y falsas promesas. Hoy la transformación de Colima implica un camino que ya hemos iniciado y tiene lugar gracias al impulso del cambio verdadero que comparten las y los ciudadanos. Lo realmente valioso de este proceso transformador es que tiene como uno de sus pilares abrir las puertas del bienestar a quienes de otra manera no tendrían acceso al mismo. Este es el objetivo de la construcción y apertura de esta universidad para el bienestar Benito Juárez García, que además de ser un espacio formativo de difusión y generación del conocimiento, es un epicentro de la igualdad social por la que tanto hemos luchado. Muchas gracias, Presidente, por llevar a Colima en su corazón y por extender hasta Armería su legado transformador. Bienvenido nuevamente. A continuación, hace uso de la palabra la directora general del organismo coordinador de la Universidad de Espal Bienestar, Benito Juárez García, doctora Raquel Sosa Elísega. Buenas tardes a todos ustedes, todas, los que están aquí, los que están lejos, que nos escuchan y nos ven. Muchísimas gracias, señor Presidente, por acompañarnos. Nos hacía mucha falta esta visita y muchas otras que vendrán, espero, para las universidades, para el bienestar Benito Juárez García, que ya están rindiendo frutos, como se puede ver. Muchísimas gracias. Maestra Delfina, siempre, muchísimas gracias también por su visita. Gobernadora Endira, aquí le debe mucho esta universidad a su persistencia. Muchísimas gracias también, y compañeros, compañeras, todos los que nos acompañan también. Bueno, comenzamos. Gracias. 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 Dice Juan Rulfo en 1955, de alguna manera es todavía posible imaginar a Colima en los ojos de Juan Rulfo. El lugar en que nos encontramos, Armería, al sur del estado, sirvió como paso entre Colima y Manzanillo durante más de tres siglos. Armería se convirtió en lugar de vigías que protegían a viajeros y comerciantes de las cuadrillas de bandidos que asaltaban primero el camino real de Colima y luego el paso del ferrocarril. Si le detienen tantito. Un maremoto brutal destruyó Cuyutlán en 1932, con olas que alcanzaron un kilómetro tierra adentro y 20 kilómetros de largo. Armería, como todo Colima, tierra de hombres y mujeres trabajadoras, honrados, valerosos, ha hecho una y otra vez el milagro de reconstruirse después de cada devastación. A pesar de las múltiples desgracias, en Colima continúa la producción agrícola, la explotación de minas de sal y diversas industrias. La población de Armería se contaba, esto es importante saberlo, 29 mil 599 habitantes en 2010 y se redujo a 27 mil 626 según el censo de 2020. Poca, pero no creció Armería como esperamos que crezca en el futuro con muchos impulsos como el nuestro. Como las otras sedes del programa de bienestar de Universidades para el Bienestar de Benito Juárez García, la sede de Armería es resultado de la demanda de sus habitantes que consideraron la necesidad de promover y proteger a estudiantes universitarios en el amor al mar, al cultivo de la pesca y la reproducción de la vida en medios ojalá menos adversos que los que se han vivido. La carrera de acuacultura y piscicultura de universidades para el bienestar cuenta hoy con 180 estudiantes y es indudablemente un faro de esperanza que favorece la reactivación económica, la vocación de tránsito y comunicación de Armería con el Estado de Colima y la siembra de un potencial de arraigo de originarios y ajenos en este lugar hermoso y singular. El propósito de la carrera de ingeniería y acuacultura es formar profesionales para la producción, distribución y consumo de alimentos del mar, de las lagunas, los ríos y los estanques. Los y las estudiantes de esta carrera tendrán los conocimientos teóricos y técnicos y prácticos que les permitan explotar los recursos acuícolas y piscícolas en una perspectiva sustentable. Mauricio, si se esperan tantito, regrésate esa, porfa, tantito. Eso. Gracias. Ahí en el caleidoscopio. Adoptamos el modelo caleidoscopio, que es una experiencia extraordinaria de la física, donde las cosas cambian, pero al mismo tiempo, cuando se ven de distinta perspectiva, las enriquecen y siguen siendo la base de lo que son. Eso es lo que hacemos nosotros y nosotros nos hemos organizado académicamente para que desde el caleidoscopio, le puedes picar un botoncito, se pueda cada semana con una agenda de trabajo que se registra incluso por internet, definir qué actividades se van a llevar a cabo en aula, qué actividades en campo y qué actividades en punto de encuentro virtual. Y es una construcción colectiva de la que participan profesores y estudiantes y nos permite equilibrar el tiempo de aula con una intensa actividad en campo, en práctica de campo, laboratorios, estanques. Acá tenemos una donación, desde luego de este terreno extraordinario, por el comisariado Ejidal, pero de un gran estanque que donaron nuestros estudiantes para el local, para sus estudios. Muchas gracias a nuestros estudiantes. Aquí se ve cómo va cambiando semana por semana, cómo estamos trabajando para que se cubran los temas desde distintas perspectivas y con el trabajo colegiado de los estudiantes y de los docentes. Adelante, ahora sí. Gracias. La VBJ en Armería es la primera institución de educación superior en este municipio. Ha sido arropada por la comunidad, como ya lo ven ustedes, la comunidad ameritense, por sus valores de inclusión educativa y social, orientación científica y humanística, y por ser un espacio de convivencia pacífica, diversidad y pluriculturalidad. Los y las estudiantes de la sede de Armería proceden de este municipio y de otras comunidades del estado, como Tecomán, Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo, y también de los estados vecinos de Michoacán y de Jalisco. La carrera de ingeniería en acuacultura y piscicultura complementa la vocación acuícola y pesquera de la región de la costa de Colima y sus zonas adyacentes. La comunidad universitaria de Armería tendrá en diciembre de este año, dos mil veintidós, sus primeros egresados. Hay que decir que en el país ya tenemos cerca de seiscientos estudiantes esperando que el presidente los visite para entregar sus títulos profesionales. Es salguito. Ellos y ellas serán el orgullo de sus comunidades y agentes de cambio para la región y del país. Vamos a ver el crecimiento de estudiantes y docentes en los años que llevamos en este trabajo. Empezamos con una matrícula de catorce mil estudiantes, ahora tenemos poco más de sesenta y cuatro mil estudiantes. De docentes empezamos con seiscientos veintitrés, ahora tenemos mil setecientos treinta y tres. En realidad vamos a incrementar a dos mil doscientos o dos mil trescientos para este mismo ciclo escolar. En Armería, como en el país, las mujeres somos visible mayoría en las universidades para el bienestar. Aquí está, sesenta y dos por ciento de mujeres, treinta y ocho por ciento de hombres. El gobierno federal ha destinado, presidente de la república, que es el impulsor de este programa, como de todos los grandes programas sociales de su gobierno, ha destinado cuatro mil millones de pesos a la instalación, equipamiento y operación de las sedes educativas de las universidades para el bienestar. Todos los recursos del programa se ejercen como subsidios. ¿Quiénes son los beneficiarios? Estudiantes que acceden de manera gratuita y sin condicionamientos a servicios educativos de tipo profesional. Docentes y apoyo técnico de cada sede educativa. Colaboradores en los procesos de edificación de las ciento cuarenta y cinco sedes del programa. Proveedores locales de bienes y servicios que se han multiplicado a partir de la instalación de cada sede educativa. Actividades económicas múltiples que se potencian con la presencia de la sede. Y desde luego, y muy positivo, un fortalecimiento de la vida municipal. Como pueden ver ustedes, el 62 por ciento, casi 63 por ciento del presupuesto del programa se le entrega a los padres y madres de familia organizados en comisiones de administración y de supervisión para que sean ellos mismos los que administren el recurso de las escuelas. Deben ustedes saber aquí y hoy en Armería que toda esta instalación con todo lo que tenemos nos ha costado 13 millones de pesos. Es un logro extraordinario frente a unas obras que son a veces muy grandes, muy costosas, muy impresionantes. Pero aquí hay mucha calidad, mucha profundidad, mucha belleza y al mismo tiempo un sentido del ahorro. Yo llamo faquírico, que es un poco más que el franciscano, pero ahí lo llevo. El proceso de instalación de sedes educativas va en el siguiente orden. Hemos diferenciado, ya nos ganó el tiempo, pero hemos diferenciado primera y segunda fase. Esta escuela se terminó ya en primera fase, biblioteca, auditorio, cuatro aulas, sanitarios, oficina, etcétera. Pero una segunda fase, que en algunos casos ha incluido biblioteca, puede incluir clínicas, laboratorios, más aulas, a lo que vaya creciendo la matrícula de estudiantes. La escuela más grande que tenemos en este momento, Juan R. Escudero, tiene tres mil seiscientos estudiantes y se han ido multiplicando el número de estudiantes y a veces no nos da el tiempo para terminar las fases de instalación y ya viene el siguiente ciclo de estudiantes. Las escuelas de salud y las de formación docente, todas en realidad están creciendo, pero esas son las dos que están creciendo mucho más. Aquí están las escuelas que están en primera fase, en proceso de primera fase, están por concluirse este mismo año pronto ya la mayoría veintiuno, en estudios preliminares doce, muchos porque se tuvo que cambiar el terreno o volver a hacer los estudios preliminares, y solo nueve que no hemos logrado vencer las resistencias administrativas para la asignación de predios, pero ya estamos en ese proceso, ya creo que ya resolvimos, más o menos. Eso es, ciento cuarenta y cinco sedes, ciento cuarenta y cinco escuelas que están trabajando como la de aquí, con la alegría de los compañeros, estudiantes, profesores, toda su colaboración, todo su entusiasmo, que es nuestra alma. Así estamos desplegados en el país. Y mucho agradecemos a todos ustedes por haber tenido la confianza que tienen y que se merece desde luego el presidente Andrés Manuel López Obrador y todos ustedes. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dice el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Armería, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes aquí en Armería, en compañía de la gobernadora de Colima, que queremos mucho a la maestra Indira Vizcaíno, la gobernadora de este estado. Y también nos acompaña la maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública. Y la maestra, aunque académicamente con el grado de doctora en Historia, Raquel Sosa Elizaga. Fuimos contemporáneos en la Facultad de Ciencia Política, en la UNAM, nada más que Raquel tomó el camino de la academia. Somos casi de la misma edad. Ahí les dejo de tarea, que imaginen quién tiene más edad. Pero ella es una mujer muy inteligente, mucho, mucho, muy inteligente, con muchas convicciones, con muchas convicciones. Y nos da mucho gusto, repito, estar aquí en Armería. Vamos a seguir adelante, ayudando, porque esa es la función de un gobernante, servir al pueblo, no servirse. Y vamos a seguir impulsando todos los programas de bienestar, atendiendo a los jóvenes, que es muy importante. Aquí en Armería, por ejemplo, de acuerdo a la información que me han proporcionado, hay 131 jóvenes en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Son jóvenes que reciben un apoyo, un salario mínimo, y trabajan como aprendices. Todo esto para que los jóvenes no tomen el camino de las conductas antisociales, no darle la espalda a los jóvenes, no maltratarlos. Antes se les discriminaba, se les llamaba, se les apodaba ninis, que ni estudian ni trabajan. Y nosotros tenemos que darle atención en especial a los jóvenes. No permitir que sean semilleros para la delincuencia, que no los enganchen, que no se los lleven, que los jóvenes tengan oportunidades para salir adelante. Y abrazarlos mucho, quererlos mucho. Y eso no nos cuesta trabajo, porque los mexicanos, nuestras familias, son muy fraternas. Nos queremos mucho en las familias. Y eso hay que seguirlo conservando, hay que seguir manteniendo esas tradiciones, esas costumbres buenas. También hay 70 jóvenes que tienen becas para nivel licenciatura. Yo creo que son más, porque aquí todos los que estudian en esta universidad cuentan también con su beca. Y en armería, los que estudian en el nivel medio superior, a nivel bachillerato, que son 729 alumnos, también tienen su beca. Y las madres, padres de familias que tienen niños, niñas, en primaria, bueno, preescolar, primaria y secundaria, también reciben becas. Aquí se tiene esta universidad que me da mucho gusto, la verdad, porque miren qué bella, qué bien construida. Además, no hay corrupción y por lo mismo el costo es algo increíble, porque si se hiciera con el sistema de corrupción de antes, pues son contratos y terminan las obras costando mucho, a veces quedan inconclusas, no se hacen bien y estas obras están bien hechas y se hacen con austeridad republicana. por eso nos alcanza el presupuesto, porque si no hay corrupción, imagínense cuánto nos ahorramos. Si esta escuela se hiciera en el sistema de corrupción que imperaba, pues en vez de hacer esta escuela en qué sé yo, cuánto costó la construcción, 13 millones cobrarían 50, entonces con 13 se hacen casi 4 y así es todo, rinde el presupuesto que es dinero del pueblo, que es dinero sagrado, por eso es muy importante el que podamos hacer estas construcciones. Lo mismo puedo decirles de las sucursales que estamos construyendo con los ingenieros militares del Banco del Bienestar, 3 millones 500 mil, una sucursal equipada con cajero, cuántas estamos haciendo 2 mil 700 sucursales, va a ser el banco con más sucursales en todo el país, y para qué es ese Banco de Bienestar, para que los adultos mayores, los veteranos, mis compañeros, compañeras, puedan cobrar lo que por justicia le corresponde y los becarios y los jóvenes y todos que tengan su tarjeta y van al Banco del Bienestar y sacan sus recursos sin intermediación de manera directa y también sin el cobro de comisiones. Hablando de adultos mayores, aquí se está apoyando a 3 mil 62 adultos mayores, ya aumentó, mejor dicho, ya se está apoyando a partir de los 65 años, empezamos con 68, ya ahora es a partir de los 65, es universal y es para todos, este programa sí es para ricos y es para pobres, porque es una recompensa al adulto mayor por lo que ya hizo, por lo que ya aportó en un buen tramo de su vida. y vamos a ir aumentando, cuando yo termine mi gobierno desde antes, desde enero del 2024, ya va a ser el doble la pensión para adultos mayores, de lo que empezamos a entregar, el doble. Lo mismo en el caso de niñas, niños con discapacidad, aquí también en Colima, es importante informar que con Indira se hizo un convenio porque sólo se entregaba la pensión a niñas, niños con discapacidad hasta 29 años y de 29 en adelante no se entregaba la pensión y llegamos a un acuerdo con Indira y el Estado de Colima con su presupuesto aporta 50%, el gobierno federal otro 50% y ahora sí ya es 100% para todos los discapacitados de Colima. aquí también hay 706 niñas y niños que reciben becas que están en estancias infantiles, sobre todo niñas, niños de madres solteras, aquí se apoya a 61 pescadores, se apoya a productores, quiero decirles que ya a partir de este año va a empezar a entregarse el fertilizante de manera gratuita a los campesinos. y les hablaba yo del Banco del Bienestar, ya hay una sucursal que está proyectada aquí en Armería y me regalaron unos plátanos ya fritos de unos créditos muchas gracias de todo corazón de las tandas para el bienestar. Vamos a seguir apoyando con los créditos y aquí en Armería hay 322 sembradores que están recibiendo un jornal 322 que son ejidatarios o pequeños propietarios y están sembrando árboles frutales y maderables en 805 hectáreas y les digo a los 322 sembradores que no les va a faltar el apoyo hasta que termine nuestro gobierno nada más que en estos dos años que nos faltan un poco más que se aproveche que va a aumentar también ahora son 5 mil pesos mensuales de jornal va a aumentar y que aprovechen a sembrar aquí se da de todo esto es una tierra bendita aprovechen para que toco madera aunque es plástico pero si regresan por eso entonces de todas formas es mejor prevenir que en lo que falte porque mientras nosotros estemos no va a haber ningún problema tenemos presupuesto garantizado porque no hay corrupción y el presupuesto ya lo dije es dinero del pueblo todos estos programas van a tener financiamiento hay algo que a lo mejor no se sabe bien una de las reformas constitucionales que logramos establecer muy importante es de que ya el programa de adulto mayor el programa de discapacidad las becas para estudiantes y la salud es decir el derecho a la salud ya tienen que entregarse como derechos al pueblo esté quien esté en el gobierno o sea ya se elevó a rango constitucional y hay un artículo transitorio en la constitución en donde no pueden reducir el presupuesto para adultos mayores ni para discapacidad ni para las becas y saben que para reformar la constitución para quitarles esos derechos requieren dos terceras partes de los votos o sea no es la mayoría o el 50% más uno no son dos terceras partes como 66% de los votos entonces si no logran eso no pueden modificar la constitución ya se garantizó ya se garantizó que esos derechos estén en la constitución yo termino agradeciendo mucho a los ejidatarios de armería porque donaron el terreno para la universidad y quiero hacer aquí un anuncio en armería hay 145 escuelas en el país vamos a llegar a 200 nada más le vamos a pedir a la maestra Raquel que las nuevas que van a ser 55 más que se procure que sean de medicina y de enfermería porque nos faltan médicos en el país ese es un anuncio y le vamos a garantizar el presupuesto a la maestra Raquel y otro anuncio es que los que se reciban que yo les firme su título les voy a firmar también su plaza en el gobierno no no me va a tocar mucho cuántos van a egresar como 3.000 me dijiste miren la cara de juan pablo a él no le conviene mucho saben que es el subsecretario de egresos de hacienda es el que maneja el presupuesto se quedó así como ya me está soplando aquí Raquel que ya lo aprobó Juan Pablo pues me dio mucho gusto ya saben que amor con amor se paga muchas gracias de todo corazón muchas gracias solicitamos al presidente de los estados unidos mexicanos licenciado andrés manuel lópez obrador llevar a cabo el corte del listón inaugural de la universidad para el bienestar Benito Juárez García sede armería cours fin 20 20 20 20 20 20 20 25 20 21 22 22 23 ¡Gracias! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. ¡Gracias! 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 este evento se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador agradecemos a ustedes su amable asistencia deseándoles que pasen una excelente tarde